En 2015, ella fue candidata a la Intendencia de Canelones. En una entrevista en el programa de radio Fácil Desviarse, aseguró que Uruguay es puro impuesto, lo que lleva a que la gente viva amargada, y por eso, si ella resulta electa, prometió llevar la carga tributaria al mínimo, prácticamente a cero, dijo. Así que para conocerla un poco más, recibimos ahora en la mesa a Roxana Korbran, precandidata del Partido Nacional. Muy buenos días y gracias por acompañarnos. Muy buenos días, gracias por invitarme. Bienvenida. Bienvenida. Muchas gracias. Tal vez, Roxana, para tratar de que la audiencia, si no te conoce del todo, pueda acercarse un poco más a tu perfil, contanos por qué querés ser candidata. Bueno. Porque querés ser presidente. ¿Por qué quiero ser presidente? Exacto, sí, sería, esa es la pregunta correcta. Ahora ya soy candidata. Pre-candidata. Pre-candidata. En realidad, yo siempre digo que, al final, yo termino aceptando los retos de la gente, el corazón de la gente, que fue un poco lo mismo que me pasó en la intendencia. Nosotros todo lo consultamos dentro del equipo y también con las agrupaciones que se nos fueron acercando. Siempre realizamos encuestas, bueno, ¿qué les parece? Nos quedamos con los candidatos que hay. Algunos incluso decían, bueno, capaz que hay que buscar a quien mediático, no sé qué. Pero el asunto es que la mayoría dicen, no, tenemos que hacer como fue en Ganelones. Tenés que ser vos la candidata. Muchos dicen que soy una persona que, es verdad, que cuando doy la palabra no doy marcha atrás. Cuando planteo un tema ya estoy pensando la respuesta. Es verdad que a veces soy como hiper exigente, y creo que esa es la beta de la docencia. Pero considero que uno se tiene que comprometer con el país. Y realmente hacía falta otra beta dentro del partido. Nosotros teníamos, como tenemos distintos perfiles, ¿verdad? Entonces, yo me encontraba con algunos compañeros que decían, vos sabés que yo esta vez voy a votar en blanco. Le digo, no, no podés votar en blanco. No, voy a votar anulado. No, no podés votar anulado. Bueno, y así se fue dando dentro de esa, ¿verdad? De ese murmullo, de esas conversaciones, digamos, dentro de nuestros votantes. Porque acá cada uno va a ser su interna, digamos, en cada partido. Y digo, bueno, está. Quiere decir que este compromiso es para mí. Es casi una misión, por decir de alguna manera. Entonces, yo digo, lo tengo que cumplir. Este es el otro reto que me envía la vida, por decir de alguna manera, para cumplir. Y porque de alguna forma es verdad que también nosotros tenemos un estilo de pensar, de repente, no tan político, aunque estamos en el ambiente político. Yo siempre recuerdo a Alberto Perdomo, Paz Descanse, que decía, ay, por Dios, Rosana es lo más antipolítico. Pero al final después, no sé, me siguieron también, porque cuando fui candidata a la Intendencia. Pero es como que, bueno, alguno lo tenía que hacer. Y en definitiva, me tocó a mí. Con esa impronta que tenemos nosotros también de luchar por la libertad, eso de la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, no importa lo que el otro, poder conversar a sí mismo, estés diametralmente opuesto con el otro, pero poder tratar de llegar a una solución. Y que el país sea lo más importante. Uruguay es un país maravilloso. ¿Pero por qué no le convencían a ninguno de los precandidatos que estaban en la vuelta en el Partido Nacional? Y nosotros tenemos un perfil diferente. Imaginate que nosotros somos los únicos que decimos que hay que bajar impuestos. No sé si escuchaste a algún otro que diga eso. Y estamos absolutamente convencidos que, obviamente tenemos varias plataformas y temas en común, estamos trabajando aún. Nos falta muchísimo porque se imaginan que yo fui designada en diciembre y encima cuando me proclamaron yo me tenía que ir al exterior porque yo soy la coordinadora del grupo de gestión en la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil. Era el 50 aniversario. O sea, ni siquiera estuve en la convención. Recién empezamos a trabajar en las fiestas, por decir de alguna manera. Estamos con todo. Pero hay determinados formas de pensar que somos diametralmente diferentes, con todos los respetos, digamos, cada uno tiene que tener su perfil. Y es, sin duda, el tema de la baja de impuestos. Bueno, nosotros tenemos también nuestra propuesta de Nacidos X, que hace más de 30 años que estamos luchando con eso, que es una solución alternativa al aborto y una adopción inmediata, donde los niños inmediatamente quedan con sus padres adoptivos y no hay necesidad, digamos, más que de comunicar al INAO, por decir de alguna manera, y ya nacen y directamente pasan a la familia adoptiva. O sea, las madres van a tener, las progenitoras van a tener su hijo y van directamente por la puerta, digamos, o comunican, porque digo, esto es un sistema que se hace, por ejemplo, en Francia, el que se va con su familia va a tener familia por una puerta y el otro por la otra y ya sabe que es progenitor e inmediatamente da su hijo a los padres adoptivos. Y eso, perdón, ¿no puede tener alguna cuestión económica en el medio? ¿No existe ese peligro? Porque por algo se hace como se hace el tema de la adopción. Bueno, esto se hace desde... En Europa es milenario ese sistema, digamos. Pero más que económico es darle una vida feliz a un niño que si no estaría en un centro de institución y años en familias de acogida. Entonces, también tenemos que diferenciar eso. La familia de acogida es aquella familia que lo tiene transitoriamente hasta que lo adopten. Yo he visto niños, porque eso sí que, digo, es algo que no me quiero morir sin que se cumpla, por eso también hago hincapié en eso y está todo el mundo a favor dentro de nuestra barra. La familia de acogida lo tiene un tiempo hasta que lo adoptan. ¿Para qué hacer esa calecita con un recién nacido? Nace e inmediatamente se entrega a la familia adoptiva. Y allí pasa a tener sus padres que ya vienen estudiados con anterioridad. Ahora tenemos colas de padres esperando. Y niños que terminan, lamentablemente, a veces que no los adopta nadie, que terminan en la institución. La familia de acogida tiene que ser únicamente para aquellas que tienen problemas familiares, para temas transitorios, problemas de familia, que puede después quedarse el abuelo con él, o inclusive volver con sus propios padres. Pero nunca para una adopción que ya sabemos que la madre, la progenitora, no va a querer hacerse cargo, que es una sustitución, digamos, al aborto. Entonces, en esos casos, obviamos una cantidad de problemas. A mí me ha tocado vivir situaciones. Tengo amigos adoptados, padres adoptivos, e inclusive escuché al hijo de uno de mis amigos que ya tuvo que demorar como seis años para adoptarlo. Y delante mío le dijo, mamá, ¿por qué demoraste tanto? Digo, pero caramba, ¿cómo no vamos a sacar la burocracia? Nada menos que en la vida de los ciudadanos, nada menos que en la felicidad de ambos. Porque de los padres adoptivos y de los hijos. Y de esa manera sacás a los chicos hasta de la calle. Lo que pasa es que hay una ley que... Es una propuesta que la luchamos en la LUC. También fuimos ahí con un grupo que habían tenido un problema que no les habían querido dejar adoptar a una niña en el HENAU porque el murito era abajo de la casa y después la fueron a visitar y la niña pobrecita, ¿cómo estaba? Antes de seguir... Perdón que me apasiona. No, 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 está bien, está bien. Pero antes de seguir profundizando en algunas medidas tan concretas, me interesaría tratar de conocerte un poco más. Hoy el Partido Nacional se presenta de cara a la opinión pública con un relativo espectro. Tenemos el herrerismo, tal vez más ortodoxo, dentro del partido que va hasta un espacio más de centro con representantes que formaron parte en campañas anteriores de la izquierda de nuestro país que busca incluso hasta captar el electorado del Frente Amplio. ¿Dónde te ubicás vos? ¿Cómo te definís en términos ideológicos? Bueno, nosotros somos un poco, de alguna manera, un mix. En el sentido de que tenemos dentro de nuestras filas, digamos, un pensamiento liberal, queremos achicar al Estado, en fin, la libertad de mercado. Por ese lado, digamos, sería gran parte de nuestro electorado y equipo. Después también tenemos aquellos que son, por decirte, medio principistas. También tenemos unos cuantos que son wilsonistas, por decirte de alguna forma. Y después también tenemos gente de derecha. Pero, ¿qué es lo que pasa? Yo diría que nosotros somos como de este lado, por decirlo de alguna manera. Los más parecidos entre ellos, no quisiera definirlos comparando a otro país, pero estaría Raffo y Delgado, que serían, digamos, un estilo, y del otro lado estaría Nuestro Bloque. Y, bueno, habría que ver un poco para qué lado están opinando un poco más, bueno, Gandini y Iglia Filiola, ¿no? Porque ellos, bueno, se hacen, digamos, su propia definición. Pero yo diría que nosotros... Pero Gandini y Iglia Filiola estarían como en los lados opuestos. Entiendo yo, digamos... Por eso, sí, yo entiendo que hay un bloque que es igual que Delgado y Raffo, que serían, no sé, por decir algo, no sé, Demócrata, como el presidente de Estados Unidos, no sé, por decir algo, como que sería más un... sería ese bloque y el resto. Nosotros creo que somos un... Lo que dice Leo es que si no se mira dónde se para, por lo menos desde una definición de cada uno de los candidatos. Gandini va a decir, más allá de que ahora tiene la propuesta de los militares en la calle, que hacen un cuido con esa definición, que los corre por izquierda, por decir de alguna forma, o desde el centro, a través del emulsionismo, y Iglia Filiola reconoce que se define como liberal en lo económico y conservador en lo social. O sea, que uno lo podría ubicar a la derecha, en el medio Raffo y Delgado, más hacia el centro Gandini, más hacia la derecha Iglia Filiola. Usted ahí, siendo muy maniqueos en la forma de... Sí, a mí a veces no me gustan mucho las etiquetas. Para simplificar y tratar de comprender. Pero claro, si me definís así, capaz que... ¿Cómo te podemos decir que somos nosotros? Una etiqueta. Es difícil una etiqueta cuando uno tiene, además, ecologistas con tecnología, porque nosotros estamos con el reciclado de la basura que se convierta en combustible. O sea, tenemos una mezcla. Yo diría que nosotros siempre decimos, bueno, pro patria, somos nacionalistas, somos... Esa defensa del país, capaz que mirándolos así, si es que son... ¿Fuiste que me dijiste vos progres? No. ¿Quién me dijo progres? No. Bueno, entonces, como que hay un bloque que es más, digamos, en una tesitura y de repente el nuestro es más por la soberanía nacional, que ese es otro punto que nosotros defendemos, la descentralización. Nosotros defendemos la descentralización. Que no todo sea, digamos, está muy bien que el país se organice, digamos, desde su estructura. Pero también hay que descentralizar, hay que sacar rubros que vayan para las intendencias, que también tengan participación. Si bien tenemos alcaldías, pero no las alcaldías no tienen autonomía financiera, por decirlo de alguna manera, dependen de las intendencias. Entonces, como que nosotros vamos hacia eso, a descentralizar, a... ¿No tienen cierta autonomía para manejar parte de sus recursos en las tareas que son de su competencia? Bueno, tienen pequeñas autonomías, pero si ustedes ven, creo que hay que descentralizar bastante, porque... Yo le pregunto lo de las etiquetas y entiendo que a veces son un poco... Yo le cuento algo sobre eso. Dale, a veces. Yo también. Porque vi a alguien que le hizo propaganda en Twitter, no sé, que decía así, el partido necesita una mujer candidata. Y hay dos opciones, la feminista de centro, Laura Raffo, y la libertaria, no me acuerdo si... Bueno, claramente no feminista, que era usted. Ahí está. Entonces, bueno, ahí hay una diferencia. Esa es otra diferencia, claro. Se siente libertaria y no feminista. Yo me siento... Sí, sí. Nosotros somos, bueno, hasta a minarquistas, digamos, achicar el Estado y también, bueno, hay todos elementos de lo liberal, el palio libertario, por ejemplo, que liberta mercado, más valores. Entonces, obviamente, sí, nosotros somos femeninas, por decir de alguna manera, defendemos a muerte la mujer, porque, ojo, nosotros tenemos un programa para defender a las mujeres, a las mujeres valientes, a las madres solteras. Las vamos a tratar así, así, en súper algodones y buscarles todo un proyecto laboral incluido, digamos, para que se defienda. Porque nosotros tenemos que ser mujeres fuertes, pero no porque nos pongan como un florero en una cuota. Yo no puedo ni ver la cuota. Eso me hace sentir como que te tienen que poner ahí porque sos mujer. ¿Qué quiere decir cuando tú decís nosotras somos mujeres femeninas? ¿Qué significa eso? Quiere decir que no voy a... Nosotros no... A mí me gusta hablar en plural porque el equipo, no sé, yo no sé hablar en show. A veces me mandan mensajes. Hablar en primera persona, no me sale, porque uno tiene que trabajar en equipo, tiene que empoderar a la gente, tiene que andar. Mujeres divinas, mujeres que no precisan ni una cuota ni nada para que les digan ni convertirse en femeninas ni andar... Ese es un ideal que suena muy bien, pero lamentablemente no se da. No, no, no. En términos prácticos solo nos sucede. Vamos a pensar desde la historia hasta el presente. ¿A ustedes les parece que Juana de Arco, con 16 años, que lideró una batalla y encima la ganó, con 16 años mandó a todos los hombres? Y ella era la que ganó. Ella era la jefa. Ella era la que hizo la guerra y primero no la... Ay, a ver, fulana, no puede ser. Con 16 años. Pero, ¿qué opinan ustedes? Permítanme. ¿A ustedes les parece que Leticia Adán en Menos Julia Rodríguez Larreta precisan? Son mujeres que, por decirle, mujeres que yo las tuve cerca o que las veo, por decir Uruguay, Mirta Bani cumplió 100 años. No sale del contexto social promedio de la sociedad. La primer piloto agrícola del mundo uruguaya. Probablemente eso lo puede hacer porque hubo una lucha feminista atrás que le habilitó las puertas a que las mujeres se desarrollen en el término laboral. La mujer cumplió 100 años. ¿A vos te parece que con Juana de Arco precisó una lucha feminista? Pero Juana de Arco terminó quemada. Terminó quemada. No cumplió 100 años. Pero fue una mujer que lo hizo, ¿me entendés? Que tuvo valor. Pero hoy incluso vos misma podés estar soñando con ser presidenta de la República porque prácticamente hubo una lucha feminista que destrabó ciertas barreras que existían para que el desarrollo de la mujer sea realmente efectivo. Doelia Terracorbo. Fue la primer mujer grado 5 junto con Adela Reta del Uruguay, ambas profesoras de facultad. ¿Vos sabés cómo aquellos hombres se callaban al lado de ella? Marina Donato. Fue una mujer que fue una referencia en la aviación latinoamericana. ¿Vos podrás creer que alguno iba a hablar más fuerte? ¿Pero no es necesario entonces luchar por los derechos laborales de las mujeres? Por los derechos de las mujeres. Ni lo fue en el pasado. A muerte, a muerte. Lo que yo no veo es, por ejemplo, querer la... Yo pienso... Nosotros armamos una agrupación nacional que yo presido. Tenemos un 66% de mujeres. Yo podría hacer una lista con 20 mujeres primero... Perdón. Perdón. No se sientan atacados los hombres. Y el resto... Por los planes que venían de participar de la lista. Todos hombres podrían ser después atrás. Pero por los votos que tengan, por los talentos y las virtudes, eso es lo que yo creo que nosotros tenemos que defender. Esa lucha porque yo puedo, porque yo sé. Y al otro no lo miro, ni sé qué sexo tiene, ni deja de tener. Pero tú sabes que las posiciones de poder están masculinizadas a la hora de las elecciones, también de puestos laborales y demás. Eso existe. El ideal es que sea realmente una libre competencia, pero en términos prácticos hay que ser muy miope para darse cuenta que eso no sucede. Por eso hay que recurrir, por lo menos de manera transitoria, a una alternativa de cuota. Yo uso lentes también, sí. Capaz que soy miope para algunas cosas. Pero en esto te puedo asegurar que tengo razón, es animarse. Porque vos hablás... Yo lo he discutido esto, te podés imaginar, imagínate. Roxana tal cosa. No porque a nosotros nos mandan a hacer tal cosa. No porque nos dicen. ¿Y quién nos dice? No, no nos podemos dejar de decir por nadie. Nosotros armamos la lista, armamos la agrupación y ahora armamos el sector. Y nadie nos va a parar porque sea una mujer la que lo preside. Y al revés, le tenemos que dar ánimo a las... Yo cuando otras se bajan, dicen, no, me tengo que bajar a acompañar a fulano o a mengano. Le digo, ¿cómo que te tenés que bajar? Te tenés que parar bien fuerte. Eso es lo que tenés que hacer. Y no dejarte amedrentar. Y decirle, no, nosotros vamos... Eso es lo que yo quiero luchar. Que si la lista tiene que ser por 20 mujeres primero es, después, no. No hay que aflojar. Porque si no, al final, ¿qué? Lo que pasa es que después... ¿Y por qué Laura Rafa no? Porque ya tiene otra manera de pensar. Yo respeto hasta la muerte, como decía mi padre. Cuando yo era niña, mi padre siempre me hablaba de Voltar. Ustedes ya habrían visto la biografía mía. Yo soy Franco Uruguay. Entonces, mi padre... Yo pensaba que era tío mío, porque papá estaba acá de rato. No pienso como usted, pero defiendo hasta la muerte en pensar lo contrario. Bueno, para ser una traducción más o menos más aproximada. En mi casa siempre hubo gente de todos los pelos y colores. Siempre tratamos lo más bien. Discutimos los temas. Nunca tuve miedo a decir, porque también pasa eso. Ay, no, a este decile tal cosa porque piensa de tal manera. Yo no me afilio al pensamiento de ninguno. Le hablo con cariño y respeto, pero le digo lo que pienso. Y me ha costado... No les voy a decir que no me ha costado problemas y luchas, ¿no? Porque eso sería, por supuesto, y voy y tengo una catarata que me resonga y me dice, ¿cómo dijiste eso? Y fuimos a hablar con fulana y fuimos a tal... No le digo, porque yo tengo que decir lo que siento, porque estoy convencida que estoy en una cruzada, que voy a ser mucho más fuerte a las mujeres que con tanto que si tengo que salir medio desnuda o no a tal lado. Ya no estoy en edad tampoco, ¿no? Pero quiero decirle. Entonces, yo, así como me dicen, ay, no, porque fíjate, defendés la vida, claro que la defiendo. ¿Y por qué no lo voy a decir? Quería preguntarte, porque quedó medio colgado lo que te planteaba Nico, sobre el tema... Ay, perdón, perdón. Ay, me entusiasme, perdón. Está perfecto. Sobre el tema de dónde te ubicás vos en el espectro político. Y en este video, hay un video que vos tenés en tus redes sociales en el que hablás de distintos temas. Ahí planteás el tema de la nueva derecha. Planteás también que hay asesores tuyos que han hablado con asesores de Bukele. ¿Vos te ubicás en esa nueva derecha? ¿Te ubicás en ese sector con más, digamos, lo que vos llamás nueva derecha, pero además en ese sector con más... Eso es... No importa, porque sí, es uno de los que nos apoyan, que habla de que... Porque nosotros tenemos la nueva derecha... No, para que no se me enoje toda la barra. Está perfecto. Hay un video donde dice, acá somos orejanos, creo que ese todavía no salió, pero habla de los orejanos, de los Wilson, porque es verdad. Nosotros tenemos a Irineu, Riet Correa, yo no puedo decir que es muy de derecho, o sea, ¿me explico? Sí. ¿Y Irineu, la polla? Sí. Tenemos a los de la nueva derecha, que son los de la OVR, y también tenemos al NOS, y tenemos más al medio a López Villalos. O sea, hay como ocho socios, digamos, de ocho, nueve, además de la agrupación, que son de distintas... Entonces, ¿qué pasa? Bueno, si vos me vas a distinguir entre otras cosas, sí, por cierto, que soy de derecha, de izquierda no soy, sino también el Frente Amplio. ¿Está? Entonces, sin duda que sí, que de ese aspecto somos, somos, pero más que nada, yo creo que lo que importa es cómo llegamos, porque todo el mundo me decía, se te va a pelear acá toda la gente, porque los estilos, ¿no? Pero nosotros hay como cuatro puntos que no hay forma. ¿Cuáles son? Porque Irineu está a la izquierda en el partido, digamos. Por decirle, por eso quiero hacer esa aclaración de que con los brazos abiertos, porque cuando hay temas que son en común, ¿cómo es? Lo de la libertad de expresión, la libertad de mercado, bueno, todo eso, el tema de bajar los costos del Estado, ahí estamos absolutamente todos de acuerdo. ¿En dónde quiere recortar? Y en lo de los impuestos. ¿En dónde quiere recortar? Porque bajar los impuestos todo el mundo quiere, el asunto es dónde. Uruguay tiene muchísimos impuestos y es de más. Si bien se sigue estudiando, hay dos cosas que ya están como más identificadas, que es todo lo que es los incentivos de los retiros, porque también hay como muchos, digamos, sueldos súper altos, entonces ahí ya hay como 2.200 millones de dólares que se puede ir haciendo en el cuatrienio. Después también, todo lo que vieron que ahora... Sin ingresos. Sin ingresos. Este gobierno llegó con el compromiso de 3x1, que en algunos lados se sobrecumplió, porque de hecho terminó, algunos retiros no se llegaron a llenar, con excepción en algunas áreas del Estado. ¿Ustedes tienen alguna excepción? Por ejemplo, ¿en la policía también se va a cumplir esto? ¿En la educación también se va a cumplir esto? No, más que nada en todos los que son, digamos, los montos más altos. Y eso realmente, tengo que volver con un detalle exacto, pero ya está definido, como siguen trabajando en eso, pero esos 2.200 millones ya están identificados. Y después también en todo lo que... Sin incorporación, se retira y no entra nadie. Ahí ya hay mucha cosa que también está, por la nueva tecnología y demás, hay cantidad de puestos que son demasiado altos y que los salarios son altísimos. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Le sacamos la presión al privado para que pueda trabajar y ahí sí, digamos, mover la economía. La verdad que me faltó la otra parte, 1.720, que es la otra cifra que ya está pronta, que también que se sustituye muchas cosas que, con la tecnología y demás, y gastos superfluos, esos están todos identificados. Ahora está la discusión en otro, digamos, el 280 millones, 80 mil, creo que es por ahí, qué es lo que falta, esa diferencia entre los 4.000, qué es lo que se está viendo exactamente, cuál sería. Eso sería desde el vamos. De todos modos, perdón, ¿no? Porque hay mucha cosa para promover... Ay, puedo terminar porque después me olvido. Otra cosa para promover, que es muy importante y no darle la espalda, que es todo lo que es nuestra producción. A Uruguay no le puede dar la espalda al mar, no le puede dar la espalda al campo, al pequeño productor, todo eso también necesita de fomento. Yo qué sé, hasta la acuicultura, todo. Todo eso hay que ponerle, digamos, corazón a lo nuestro. Mucho corazón a la producción uruguaya. Entonces, mover la economía, promover, porque si uno exonera, vos fíjate que no puede ser que uno pague luz de comercio, luz de... Todo eso te lleva carísimo. Primero hay que incentivar a los jóvenes. Yo hice una pequeña encuesta así, muy casera entre todos los chicos ahí, y todo el mundo... El problema es el trabajo. Cambian, necesitan. Entonces vos decís, no podés emplear a todo el mundo. Tenés que apoyar cada vez más y achicar, achicar para que puedan crecer. Entonces vos bajás los impuestos y ayudás a que la gente se pueda establecer. Porque si vos en vez de una chorrera de cosas para pagar tenés algo prudente, te instalás, cumplís con el sueño que querés hacer. Entonces digo, por ahí creo que hay mucho para hacer. Y una cosa que también sería muy bueno, me parece a mí, que creo que está re lindo y ya les tiro la idea, capaz que habría que hacer hasta un debate de lo que cada uno... Nosotros tenemos que terminar de armar todo yo a fines de febrero o a mediados, porque no se olviden, claro, no se olviden que yo soy la nueva candidata. Yo salí para las fiestas, entonces todavía estamos calentando motores. Pero ¿cuál es el objetivo de su candidatura? Porque no creo que le falte respeto si le digo que las chances de ser la candidata del Partido Nacional no están con usted. Claramente los otros nombres que están arriba de la mesa parten por lo pronto con mayores posibilidades. Y en su escenario usted también se platea la posibilidad de que eso no ocurra. ¿Cuál es el objetivo que tienen con el movimiento? ¿Es conformar un grupo nacional y llegar al Senado? ¿Es que alguno de estos proyectos logre estar instalado en la agenda con la suficiente fuerza para que sean tomados? Nosotros vamos a pelear con las botas fuestas. Mirá que recién estamos aguantando. Yo le escuchaba hacer el relato, por ejemplo, de cómo terminó siendo candidata a la intendencia en 2015 por el Partido Nacional. Y usted misma estaba sorprendida de cómo terminó siendo candidata a la intendencia porque logró la serie de apoyos de algunos dirigentes que, de hecho, el caso de Perdomo ya había sido él mismo candidato a la intendencia. O sea, usted se sorprendió de lograr los votos de algunos dirigentes para poder ser candidata a la intendencia y termina ahora yendo por una apuesta mucho mayor como intentar ser presidenta de la República. Exactamente. Bueno, en ese momento sí, en el momento de la intendencia, que fue diferente porque fueron que las bases empezaron a mover y empezaron, había 33 convencionales que estaban dispuestos a hacer una propuesta el mismo día de la convención en Canelo, en Fuenatlantia, en Agadu. Entonces, ahí la semana antes fue que se bajó la gente de Alianza en ese momento, Perdomo y todo eso. Entonces, ahí fue, pero ¿por qué? Porque 33 almas habían resuelto que se iban a salir de las estructuras. Yo soy una candidata que obviamente salgo de las estructuras, que acompaño, pero como le dije, me acuerdo una vez a Luis y todo, le digo, yo te acompaño, pero nosotros, como decía una señora que trabajaba con un profesor mío, nuestra barra es con pienso propio. Nosotros sumamos con nuestros ideales, recordando a Parísio con todo nuestro corazón, ¿Habló con el presidente cuando decidió ser precandidata? Ahora, creo que lo voy a ver mañana porque no he podido hablar antes, porque yo, no se olviden, que yo llegué, que fue el presidente del directorio y me proclamaron, me fui al exterior y cuando volvieron las fiestas. O sea, recién ahora yo estoy, porque vieron lo que es enero. ¿Pero va a recorrer todo el país, por ejemplo, haciendo campaña? Sí, sí, sí. ¿Va a ir a todos los departamentos? Vamos a recorrer todo el país, a todos los departamentos. Además, a mí eso sí que no me da pereza, porque yo siempre recorrí todo el país. Recuerden que, primero, que lo recorría de niña, porque yo soy hija de un francés que adoraba la naturaleza, y mi padre, antes de que existieran las casas rodantes en Uruguay, mandó a hacer una a él para recorrer, porque, bueno, antes la hotelería no era tanta y todo lo demás, además le gustaban los arroyos, los ríos, yo nadé, el río Negro, yo qué sé cuántos ríos he nadado, aprendí a nadar en el Santa Lucía, me da tristeza verlo ahora. Entonces, para mí, no es pereza eso. Y, además, cuando yo acompañé en su momento también, que yo fui suplente al Senado con Abreu en su momento, como que yo también, él no podía recorrer, y como yo la suplente, yo recorrí el país. O sea, también hay cantidad de gente, increíblemente, de aquellas épocas que yo iba con mis padres, que hasta el día de hoy siguen ahora, ahora siguen conmigo. Entonces, digo, yo el país ya lo tengo como bien caminado, y en todos lados tenemos almas que están luchando, digamos, con nosotros. Entonces, creo que vamos a dar alguna sorpresa. No se olviden que cuando la Intendencia, yo tenía un 2%, según las encuestas, y llegué a un 9%. Entonces, uno nunca sabe, uno nunca sabe. Miren que las cosas ahora han cambiado. Ahora no es como... Es verdad que los que tienen la estructura, obviamente, y les agradezco que me hayan invitado, porque gracias a ustedes me va a conocer, obviamente, algún otro patriota que ande por ahí y se quiera sumar con nosotros. Pero nosotros vamos a recorrer el país, conocemos el país, porque para mí no es novedad llegar a un lugar. No más, el 2 de enero no más. Yo siempre fui, para mí Leandro Gómez, héroe patrio tendría que ser. Decías que mañana... Yo ya lo conocía de militante, de estudiante, de cosas. Entonces, hay lugares que yo ya los recontra... Un solo Uruguay no más. Ellos no me conocen de ahora, me conocen de ese palo, ¿me entendés? Entonces digo, no es que yo vengo porque soy candidata. La gente ya sabe que a mí esos temas me interesan. Saben que yo muero por mi país, que eso es cierto. Entonces, yo creo que ahora, con las redes, con la amabilidad de ustedes que me estarán mirando en todo el país, con los brazos abiertos para todos los uruguayos, yo no sé si no puedo llegar. No se estimulen, muchachos. Tenemos que seguir luchando por un país diferente. Y seguro que yo soy capaz de eso. Porque si hay algo que, como dijo alguien, que no lo quiero nombrar ahora, yo no tengo marcha atrás. Yo planteo un tema y lo cumplo. Soy inamovible. Tengo un colega que nunca pensé que hablara bien de mí, porque tuvimos una audiencia muy dura. Y le dijo, mirá, ¿sabés una cosa? Ella, si hay algo bueno que tiene, es que no cambia la palabra. No la quieras tener en contra. Pero, si hay algo que no... Entonces, nosotros todo lo que proponemos, lo vamos a cumplir. Así que, a luchar por la soberanía de nuestro país, a trabajar fuerte para la exoneración de los impuestos. Y como dice Daniel... No, Daniel no. Leonardo. Nicolás. Yo, Nicolás. Nicolás. No, es verdad que uno dice, bueno, ¿cómo vas a pensar que vas a ganar? Bueno, yo creo que uno no debe perder la esperanza. No debe perder la lucha. Porque hoy por hoy, en las redes, las difusiones, ya no es como antes, que si no te veían en tal o cual lado o había que pagar la difusión. Y nosotros tenemos un diferencial. La gente nos acompaña de corazón. Saben que vamos a luchar en serio. Entonces, ahora ya hay otra forma de hacer política. Y creo que nosotros la instauramos. Y como me dijo un dirigente, vos instauraste la militancia. Así que, todo el que quiera militar con nosotros... Pero, ¿cómo que instaure la militancia? ¿Militancia? Sí, la militancia, militancia. Nosotros, la gente que quiere y que quiere cumplir con un ideal, sabe que nosotros no le vamos a fallar. ¿Y crees que las mujeres del Partido Nacional, las que se sienten identificadas, van a acompañar su manera de ver el tema del feminismo y de la mujer? ¿O van a ver otra manera? A mí, la verdad, de que usted habló, el teléfono no me paró de llegar mensajes de gente que está enojada, como usted dijo. Incluso de gente que es del partido. Está bien. Pero tenemos que conversarlo más. Pero puede ser que haya gente enojada. Pero le puedo asegurar que hay mucha gente que piensa como nosotros. que el tema de poder ayudar a las mujeres desde otro ángulo, no de hacerlas sentir de que tienen que ponerle una cuota para que puedan entrar. Créanme, créanme, que después que vean cómo esto sigue andando, van a poder. Y con muchísimo gusto les contestamos una a una. Y otra cosa, quiero pedir disculpas lo atrasada que estoy con los mensajes, porque tengo que contestar un montón de mensajes que tengo pendientes, pero antes del fin de semana voy a estar a disposición. Y si ustedes me permiten, 094-1770. Yo no tengo ningún problema. Nos interesa muchísimo el hecho del contacto con el candidato, que nos llamen, que nos hablen. Y otra cosa, si se nos diera el milagro, tipo Milley, si se nos diera el milagro... ¿Milley es su referente? Vieron que a Milley se le dio el milagro, ¿no? Se le dio su referente. Entonces, de alguna manera... Pero usted es la Milley, usted quiere ser... ¿Lo representa a Milley? Yo entiendo... ¿La representa? Yo entiendo que Milley hizo una campaña sin la misma estructura que los demás. Entonces, en ese aspecto hay temas que coincido con él. Por ejemplo... A nivel económico, la libertad, la libertad económica, también todo lo que planteó para la conectividad, en fin, todos esos temas. Varios temas coincido con él, otros no creo... Yo soy una persona como más tranquila, por decirlo de alguna manera. Yo pienso que todo va en el diálogo, pero siempre de frente, hablando, ¿cómo decirles? Entonces, todas estas corrientes nuevas surgen por algo, surgen por una necesidad. ¿Por qué está Meloni? ¿Por qué está todos ellos? Porque la gente no aguantaba más. Ellos son tus referentes, de alguna forma, Milley, Meloni. Meloni. Yo creo que ella dice las cosas. Por ejemplo, ella no le dio miedo decir, bueno, yo estoy a favor de la vida o estoy a favor... Porque uno tiene que decir las cosas. No respondió sobre Bukele, por ejemplo. Me olvidé. Bukele, yo me reuní con autoridades de Bukele, conozco ministros de Bukele. Y una cosa que me llamó la atención... Y uno iba a medio, porque vieron que Bukele no es tan a la derecha como es uno, ¿no? ¿Estás más a la derecha de Bukele? Y yo pienso que sí, obviamente. No, por supuesto que sí. Sí, sí, sí. Vamos a entender. No, ahora no voy a aparecer. No, yo soy de derecha, no de izquierda. Pero, ¿cuál es el tema? A mí me llamó la atención, porque yo estuve varias veces en El Salvador. Yo conozco a América Latina de lado a lado, ¿no? He estado muchísimas veces, más de una vez en los países. Yo hubo una época que iba a El Salvador y a las seis de la tarde ya tenía que estar guardado uno. No podía ni salir. Nueve y media de la noche, niños en bicicleta jugando en las calles. La contracara del programa de seguridad de Bukele contra justamente las maras y el crimen organizado, que es verdad que, por ejemplo, se destaca muchísimo la baja que ha habido en la tasa de homicidios en El Salvador, tiene que ver con las garantías personales de las personas que terminan presidenciales. Ah, la violación a los derechos humanos. Yo no le... No, 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 pero, momentito. Eso es como... Eso está... Yo les refiero a lo que yo vi, pero yo les voy a contar nuestro programa. Claro, pero mi pregunta es, porque en general, si uno compra el paquete Bukele, lo tiene que comprar todo, porque no le puede comprar la baja de las tasas del delito sin comprarle los métodos a través de los cuales llega eso, ¿no? Sí, yo diría el tema de las cárceles. Ellos tienen cárceles que ahí sí que máxima seguridad, ven todo, tienen todo un formato muy importante. Y lo otro que hicieron que en las ocupaciones se tomaron el trabajo de revisar quién vivía en cada lugar y les devolvieron las casas a la gente. Entonces, gente que no los había votado ni por broma, ahora está bastante agradecida. Pero alguno de los presos que están ahí están, bueno, no solo sin condena, eso pasa en algunos casos en Uruguay también. Pero hay presos que no se sabe si son las personas que se los detuvo. Yo hasta ahí, lo que hay en una reunión que tuvimos, que había una argentina que le preguntaba más que yo, porque yo, miren que soy preguntona, no se piensen, soy bastante... Y ellos les explicaban que todos tienen una diferente marca y así era como los identificaban, no sé qué tatuaje de cada organización. Pero yo les quiero, ya que estamos, nosotros tenemos planteado el tema de los drones. Los drones tienen que estar así, a la orden del día para la seguridad. Porque lo tenés para los espectáculos, pero tenés que, cada barrio, cada lugar que es peligroso... Video vigilancia a través de drones. Video vigilancia permanente. Pero también la instrucción, cómo mover, digamos, porque la delincuencia, ¿para qué se llama? Es organizada. Tenemos que darle más instrumentos a la policía, ayudarlos más, darle... Y otra cosa que nosotros planteamos es la defensa personal desde la niñez. Esa es la idea de Martín. La defensa personal. En la escuela hay que agregar dos cosas, desde el vamos. La defensa personal y después, en lo que es educación, economía financiera. ¿Quién es Martín? Perdón. El hijo. Ah, ok. Entonces, ¿qué otro tema? Otra cosa que también tenemos un problema, que es que la cadena... ¿Cómo decir? ¿Tenemos que llegar a la cadena perpetua o cómo? ¿Vieron que hay un sistema que se llama los tres extractos? Bueno, no me sale bien a ver en inglés, pero que es uno, el tipo, si lo sacaste, vuelve a reiterar y después, bueno, ya no sale más. Pero, ¿cuál es el tema? Uruguay casi que lo... Al tercer delito, cadena perpetuada. Pero, ¿qué pasa? El tema que Uruguay, en realidad, porque si uno se pone como a mirar... El problema son las libertades transitorias y la libertad anticipada. Porque, en realidad, vos te pueden dar 30 años, 30 años. Entonces, esas son las cosas que hay que modificar para aquel que ve que no tiene arreglo. Porque, si no, también, obviamente, hay que tratar de recuperar. Y tenemos que distinguir, porque a veces se entrevera mucho. Una cosa, tienes la desgracia de tener un accidente. Vas preso igual al lado del otro. No, eso no es un homicida. Después tenés al otro que es por problemas de droga. Ese hay que recuperarlo. Y después tenés al otro que es un delincuente. Bueno, ese tenés que ver cómo hacés para educarlo. Si podés, y se reitera mucho, bueno, hay que pensar en el otro pobre que está afuera, que le mataron al hijo, que le mataron... Entonces, en seguridad hay mucho para hacer, pero también hay que como que mezclar, digamos, lo tecnológico y darle un gran apoyo, digamos, a la policía, a lo que trabaja la Guardia Republicana. A veces hay que capacitar, tienen que tener tiempo hasta para practicar. Nos acabó el tiempo, lamentablemente. Ay, perdón. Pero vamos a seguir atentos tu campaña y probablemente nos volvamos a ver, Roxana. Sobre todo si gana, acuérdense de deshaciones informales. Cómo no, Roxana. Voy a estar muy agradecida. Por gran precandidata del Partido Nacional. Como la calle que no vino nunca. La oportunidad de venir después con todo el detalle, porque como les digo, todavía estamos trabajando. Muchas gracias y quedamos a la zona. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahora cuando son las 9 y...